Hola, soy Daniela y hoy les vengo a hablar sobre el texto, el gesto y la palabra del autor André Leroy. En el primer momento nos habla sobre la imagen del hombre. Muchos prehistoriadores sienten la misma prehistoria como algo personal, ya que la ciencia cuenta con numerosos aficionados que no tienen la capacidad de dar un punto de vista acertado. Las riquezas arqueológicas despiertan en casi todos los hombres el sentimiento de retorno y existen pocas que a la primera ocasión resisten la tentación de escudriñar la tierra. Es como cuando un niño desarma un juguete. La búsqueda del misterio de los orígenes y de los sentimientos en que ella se funda nacieron con los primeros destellos de la reflexión. En un primer momento, el texto para dar un abrebocas nos habla del hombre neandertal, el cual dio sus primeros inicios en la era terciaria. Entonces, al hablar de estos acontecimientos, sería vano pretender una necesidad fundamental que lleva al hombre a sus orígenes. El interés despertado por los escritos consagrados a nuestro lento ascenso y el pensamiento muestran a qué punto la prehistoria responde a una necesidad profunda de confirmación para la integración del espacio temporal del hombre. En el periodo precientífico, el hombre de Cromañón imaginaba su propia realidad en donde poseemos centenares de mitos heredados de los más diversos pueblos. Hablamos de mitologías del Mediterráneo, Asia y América. En donde se desprende allí una imagen del hombre coherente y profundo. La evolución es una ciencia del hombre sobre un universo terrestre, apenas entre abierto y sin pasado. La variación allí significa metamorfosis, la aparición, creación inmediata y lo que hoy concebemos como escalonado los seres en el paso del tiempo. Allá debemos aceptarlo en su natural fantástico y únicamente en el espacio. Entonces, es ahí donde aceptamos que tenemos un pasado y unos antepasados con él. Variaciones simples y compuestas que llevan a un mismo espacio-tiempo. Cuando hablamos de metamorfosis, también hablamos de un universo cambiante, un universo que tiene cambios en su realidad y con él, el hombre en su mismo origen. Pasamos de un hombre y su origen solamente, en donde se pensaba el yo ideal en un grupo como la etnia, a pasar que en esa misma etnia van adquiriendo conocimientos de las armas de piedra. Entre ellos se encuentran los salvajes de América. Así se le hablaban a los que originaban en el territorio de América. Incita a establecer relaciones con nuestros propios útiles prehistóricos y el sentimiento hasta entonces vago de la evolución material de los hombres comienza a imponerse racionalmente. Aquel hombre que solo pensaba en su origen ya estaba pensando en cómo subsistir en aquel territorio y con su conjunto de personas. En los siglos XVII y XVIII llega el momento en donde las ciencias naturales pasan a ser ciencias exactas. En donde el movimiento naturalista del siglo XVII, pero sobre todo del XVIII, es comparable al de la astronomía del siglo XVI. En donde el amplio conocimiento de la organización social de una maravillosa arquitectura pone en la de juicio los fundamentos por obvias razones sociológicas de la filosofía religiosa. Las ideas sobrepasadas y constantemente de hechos y consecuencias de origen zoológico del hombre habían sido deducidas más de un siglo antes de aparecer el primer fósil humano. Es ahí donde las ciencias naturales entonces se vuelven ciencias exactas. En 1735 el sueco Linnea materializa definitivamente la posición geológica del hombre, quien se convierte en una especie, donde hablamos del Homo sapiens. Pero entonces la paleontología era completamente implícita. Y fueron procesos de 50 años más para que el orden lógico de las especies vivas encontrara su doble en la serie cronológica de los fósiles. Pero desde ese momento el mono quedó ligado al hombre. El siglo termina entonces con todo listo para el desencadenamiento del siglo XIX. El hombre se muestra claramente en la variedad de sus razas y en su proximidad zoológica con los mamíferos superiores. Es en donde en el siglo XIX el abundante florecimiento de los antropólogos nace. Y en donde los prehistoriadores en toda Europa dieron cuerpo a la ciencia, que se va edificando a través de sucesos descubrimientos para descubrir la síntesis hacia el fin de siglo. Primero, tomando entonces el evolucionismo de Charles Darwin en la teoría del origen de las especies, donde partió como naturalista del siglo XVIII de las entrañas de la geología estratigráfica, de la paleontología y de la sociología actual. Pues en definitiva, consecuencia, culminación de la evolución, el hombre no es comprensible sino en su totalidad terrestre. Hablamos entonces del historial de los prehombres, donde se puede decir que los fósiles humanos han sido vistos e interpretados con los ojos de cada época prestada a los paleontólogos. Antes de 1850 los prehistoriadores disponían de elementos técnicos notables. Hacia 1810 comienzan las excavaciones de los aluviones y las cavernas en Francia, Bélgica e Inglaterra, de donde más adelante surgirán los antropólogos y paleontólogos franceses e ingleses. En este momento hablamos del hombre neandertal, el cual se encuentran varios fósiles, ya sean cráneos, mandíbula o restos de su cuerpo, más no el cuerpo completo de este hombre o de su etnia. Entonces llegamos a que sin embargo todavía no era posible establecer una unión entre el evolucionismo y los documentos. Hablamos de que la hipótesis no llegaba a ser realidad, entonces todas estas historias no llegaban a ser una realidad. El periodo siguiente transcurre desde 1856, fecha del descubrimiento de Neandertal, hasta los alrededores de 1880, clasificación cronológica en la cual se distingue el paleolítico del neolítico. Por encima de todo, el mito del antepasado simio ha tomado forma, pues el evolucionismo darwiniano tuvo sobre el pensamiento científico repercusiones mucho más fuertes que las teorías de la marca. Como dije anteriormente, se percibe una vez más las grandes visiones justas, se apoyaron en falsos documentos o inexistentes, pues el error nacía de la interpretación abusiva de los carácteres de los monos actuales, no del postulado de la existencia de formas humanas muy primitivas. Hablamos entonces del hombre Neandertal y sus preexistencias. La paleontología se ha empeñado por mucho tiempo aún en el compromiso del antropoide y el mono sapiens. Y hasta la hora actual, no solo reinará la imagen del mono en la literatura de la vulgarización, sino hasta en los trabajos de mayor seriedad científica. Será notable en una especie de nostalgia hasta el antepasado primate. En el siglo XX vemos entonces una contradicción total del siglo XIX. En los diez primeros años del siglo XX se hallaron los descubrimientos más de los fósiles primitivos que jamás se había hecho, tales como la mandibla de Moivier, el esqueleto de Chapelós, el esqueleto de Mustier, el de la Ferrací, el de la Quina y el de los Caprina. Salen de la Tierra en cadencia extraordinaria. Dice que la imagen del precántropo ya no progresa, entonces es necesario esperar la revolución australopiteca de estos últimos 20 años para remover la cuestión del escalón perdido. La paleontología humana no ha exorcizado el hombre mono sino en estos últimos años. Ha sido necesario rendirse a la evidencia. El venerable antepasado tenía indudablemente un cerebro pequeño y una cara grande y caminaba erguido. Es aquí donde demostramos la verticalidad de la evolución del mono al hombre. En resumen, podría considerarse que para 1950 la imagen del primitivo estaba en vías de transformarse profundamente. La vieja corriente continúa luyendo y reconstruyendo los cicántropos o de la nueva serie de la epitecántropos que Java libera a partir de 1854 se inspiran en el viejo esquema del antepasado mono. Seguimos con los criterios de la humanidad en el cual nos hacemos una pregunta o el autor más fácil nos hace una pregunta. ¿Cuál es la imagen que puede uno hacerse que reúna los criterios comunes de la totalidad de los hombres y de sus antepasados? Hay tres momentos. Nos dice la posición vertical, donde todos los fósiles conocidos poseen una posición vertical, donde hay una evolución del hombre. Otros dos criterios son la posición de la cara corta y las manos libres durante la locomoción, donde las proporciones faciales dependen de los caracteres de la dentadura, o sea, de la mandíbula ya encontrada. Hablábamos de esto en el hombre neandertal. Hablamos también de la libertad de la mano, donde implica casi obligatoriamente una actividad de técnica diferente de la de los monos. Los monos evolucionaron sus patas para evolucionar a manos o brazos del hombre. La comunidad de los orígenes del mono y del hombre es concebible. Pero desde que la posición vertical queda establecida, ya no hay más mono y ya no hay más semi-hombre. En una segunda estancia, el autor nos vuelve a plantear otra pregunta. ¿Cómo decir que el hombre es un cuerpo de un mamífero con una organización de todas maneras única, encerrada y prolongada, por un cuerpo social con tales propiedades que la zoología ya no sepa en su evolución material, sin intervenir la paleontología, el lenguaje, la técnica y el arte? Para finalizar, entonces el autor nos plantea una posible respuesta en cuanto a esa pregunta. El mito del antepasado mono posee raíces perdidas en la penumbra y la fijación en el siglo XVIII se produjo en el momento en que se desata la fantasía cohorte de demonios peludos y con garfios. Esta imagen, después de todo, no es completamente extraña a la forjada por el paleontólogo. El antropoide vino a tomar el relevo, completando poco después por la imagen imprecisa del antropopiteco en el quicio de su caverna.